El Ejército de Julio César Los combates ya saben que no podían durar tanto como las películas Solo de mover las piernas sin romper el escudo ¡Qué jadeando! ¡Vamos! 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 tu mensajes a veces ¿Cómo se siente uno después de su primera instrucción? Cansado, duele la espalda bastante. Venga, que llegas el último, corre.